Hola a todos, mi nombre es Jorge Lara, les mando un saludo y quiero felicitar a la Universidad Lazalle por estos 50 años que han hecho una gran labor con todos nosotros y con todo el país y espero que estos sean los primeros 50 de muchos siglos más. Un abrazo. Chau.